Calzón Quitao Tú y yo vamos a armar un mundo nuevo Tú y yo sin reservas y sin tapujos Este amor es tan grande y es un nudo con fuerza Que grita a voces un si puedo Tú y yo sin misterios y mentiras quitao Que tú y yo vamos a hablar Calzón Quitao ¡Calla! Tú y yo vamos a hablar Claro Tú y yo los valientes, los armados Tú y yo vamos a vivir Calzón Quitao Quitao Tú y yo a calzón Quitao, quitao, quitao Bueno, y qué es lo que pasa Bueno, y qué es lo que pasa Bueno, y qué es lo que pasa Eroa calzón Quitao Eroa calzón Quitao Como debe ser Eroa calzón Quitao No está en ninguna parte, mamá Ni en la cocina que tanto le gusta Pero para dónde se habrá ido ¿Qué problema? ¿No te acuerdas que dijo que iba a buscar los dos millones que gastaste para el entierro de su mamá? No, mi amor Tú sabes que esas son cosas de gargonflé Él no entiende, él no entiende nada Seguramente fue que escuchó a Paulino hablando del dinero Mire, Carla, yo no quisiera traerle problemas con esta visita A lo mejor aparece Paulino y entonces vamos a tener... No hay problema, Pedro Lía Nosotros no tenemos nada que ocultar Así que no tenemos que estarnos escondiendo de nadie ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Pedro Lía? Tranquilo, tranquilo ¿Dónde te pasó? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué tienen que disparar de esa forma? ¿Qué locura es esta? Aquí está, señora Clara Dos millones, listo Ya no le debo nada Estamos en paz, ¿verdad? Yo soy el abogado Pedro Lía Peler ¿Alguien me puede explicar qué embrollo es este? ¿Ah, cómo está, doctor Lócolía? Lo que pasa es que este joven es un asaltante ¿Que alguien me explique qué es lo que está pasando? No, no, no pasa nada, señora Clara Lo que pasa es que yo fui para el banco A buscar el dinero que usted me emprestó Y entonces, bueno, estos policías como locos Empezaron a perseguirme Y grita que grite y yo cobre que corre Mire, compañero, escuchen un momento Este muchacho perdió a su madre hace poco tiempo Aparte de eso, es un poquito retrasado mental Y entonces él cree que fue a ir para el banco A recoger los reales Y si así como que no estuviese pasando nada No, negativo, negativo Este joven está detenido Ah, bueno Entonces voy a tener que correr otra vez ¡Calla! ¡Care Conflé, cuidado! Pero es que yo no entiendo, Regina ¿Cómo hizo Care Conflé para agarrar a ese general? A mí lo que me preocupa es que la policía le vaya a meter un tiro ¿Tú crees, Regina? No, no, no ¡Care Conflé! ¿Dónde estabas tú metido, Care Conflé? ¿Estás bien? Ven Yo, yo me metí para la montaña, cerquita Y entonces yo estaba casi corriendo Y pasaron los pacos Yo me quedé quietiquito así Y después me vine corriendo para acá, chavo Bueno, no me aqué esta vía, mi pana Pero y... Mi papá y tu mamá, ¿dónde están? Ay, esto es grandísimo Seguramente lo va a agarrar la noche Debe estar muy asustado Y esto es puro terraplén y precipicio El peligro es que vea a la policía Se asuste, salga corriendo y le disparen No, por Dios Grítelo a usted, que tiene la voz más fuerte Y ese muchacho no tiene un nombre Porque llamarlo así en esta circunstancia No me parece nada agradable Bueno, me imagino que sí Que debe tener un nombre Pero su mamá le decía a mi bebé Y las diez veces que le he preguntado Cómo se llama, me dice Care Conflé ¿Qué quiere que le diga? Bueno, ni modo ¡Care Conflé! 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 ¿Clara? ¡Clara! ¡Clara! ¡Qué vaca! Yo ya veo a la policía y salí corriendo ¿Qué vaca? La policía dispara, ¡papá! Después pregunta Yo así no, yo mejor me escondo La policía todavía está afuera Te están buscando Care Conflé, quédate quieto, por favor, ¿sí? Regina, mi mamá no contesta el celular ¿Tu papá tiene teléfono? No Ay, ¿qué hacemos? Yo no quiero que agarren a Care Conflé Gracias, panita mía, gracias ¿Qué hacemos? Ay, déjame llamar al 800 abuelas ¿A quién? ¿A mi abuela? ¿Estás loco? No, Regina, ¿cómo se te ocurre Que voy a llamar a tu abuela? A la mía, a Carmen Elena Ella nos va a ayudar Además, recuerda que Ella es territorio neutral Y no está metida en el zaperoco ese De tu familia con la mía Bueno, digo yo, ¿no? ¿Qué le pasó? Claro No, 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 nada Afortunadamente no fue, no fue nada Véngase, véngase Ay, 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 ay Se metió en tu abuelo En tu abuelo ¿El celular? Aquí, aquí, aquí Venga Venga, se me hace Yo, 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 yo No, mejor, mejor yo camino Porque no creo que pueda así Sí, yo, yo creo que mejor Mejor que mejor Ok Gracias ¿Y por qué pasó? Creo que Creo que caímos Listo Ya mi abuela viene Y lo va a resolver todo Chamo, pero yo no entiendo Si yo lo único que hice Fue pedirle los dos millones A la señora esa Hasta para eso Y que llamaba a la abuela Ay, careconflé Nada más llegando Y miren todo lo que nos metes Sabe, Regina A mí me encanta Que esté pasando todo esto Todo lo que me acerque a ti Y me une a ti Es maravilloso Mi muñequita No, pacachete Están enamorados Careconflé Somos nosotros Queremos ayudarte Careconflé Jurecito Debe estar asustado ¿Verdad? Careconflé Hay que averiguar El nombre urgentemente A ese muchacho, ¿ya? Careconflé Careconflé Bueno, ¿y qué es lo que pasa? ¿Qué no puede ser? Tiene que estar En algún lugar de este monte El pobre seguro Está perdido y asustado ¿Sabes qué pienso? Que lo que estamos perdidos Somos nosotros Yo no tengo la menor idea De cómo salir de aquí Hemos caminado demasiado ya Es que no estamos para bromas Además, ya nos agarró la noche en esto Que yo no estoy bromeando Me estoy hablando en serio Estamos perdidos ¿Qué? Es su teléfono ¿Aquí? Llamé a alguien Llamé a alguien Llamé a alguien Amílcar Hola, mi amor Mira, todavía estamos buscando a Careconflé Pero no lo hemos encontrado Sí, sí, él está aquí en la casa Clara Al rato que salió corriendo Se devolvió y entró a la casa Sin que lo viera la policía Yo llamé a mi abuela Ya, ya viene para acá Sí Sí, ya va, mi amor Apareció Careconflé Está en la casa Sí, Regina está ahí Que llame un taxi Y que se vaya para la casa Mi vida, Regina está ahí Bueno, su papá dice Que agarre un taxi Que se vaya para su casa Mira, escúchame Resulta que Pedro y yo Parece que estamos perdidos ¿Aló? ¿Aló? No puede ser ¿Qué pasa? Tranquedé, sin batería Pero, ¿escuchó el mensaje Que estamos perdidos? Creo que no Mira, mi amor, escúchame Yo sé que tú no lo hiciste por mal Pero métete en esta cabecita aquí Que eso no se hace Pues yo no robé nada, señora Yo soy ilegal Yo lo sé, mi cielo Pero tú no puedes ir a un banco solo ¿No entiendes? ¿Te comunicaste con Clara? No ¿Será que les pasó algo? No, mi amor Dios nos ampare, por Dios Nada de eso ¿Pero qué te dijo Cuando hablaste con ella? Nada Se oía muy mal Y me dijo que estaba buscando A Careconflé todavía ¿Qué es yo, pana? Yo le dije que Careconflé estaba aquí Y en ese mismo instante Se cortó la comunicación Es que yo me imagino Que Clara carga ese celular Como un amuleto Para arriba y para abajo Ni siquiera le pone a cargar Las baterías ¿Sabes cómo es ella? Sent y en Sent y en Más nada Sí, pero por lo menos Alcanzó a decirte Dónde estaba Negativo, chava Mira, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, mijito No tengo la menor idea Pero si esto sigue así Vamos a tener que llamar a la policía ¿Policía? No, ¿qué va, mi dama? Policía, no Tranquila Deja, tranquilo, pobrecito Mira, Regina En tu casa saben que tú estás aquí Y tu abuelo está enterado De lo que está pasando Sí, todos en mi casa Están al tanto Seguro Mira, mi amor ¿Por qué tú no me hablás Un poquito de tu abuela? Yo lo digo es porque Mira, tu abuelo me ha dicho Por esta merienda de negro En mi casa ¿Es a cuenta de qué? ¿Para dónde vamos? A buscar o que sea una mateplátano Para guardarnos este palo de agua Que va a caer ¿No cree que mientras más Caminamos más nos perdemos? ¿Y eso que está ahí? ¿Qué? No me asustes No, 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 no Es una casa, mira Es una casa A lo mejor hay alguien Que nos pueda guiar ¿Tudo que alguien Viva aquí? Yo también Pero por lo menos Para pasar la noche Está bien ¿Qué? Su hijo escuchó el mensaje No está segura No Es de noche Estamos perdidos Va a caer un palo de agua El que está cojeando ¿Se le ocurre una idea mejor? ¿Que quedarnos aquí? Además No va a estar sola Va a estar conmigo ¿Y el muchacho ese? ¿Cómo es que se llama? Cariconfle, Carmen Elena Hasta el nombre es patético Ay, Paulino Pero yo Este pobre muchacho En su inocencia Creía que haciendo lo que hizo Iba a sacar la plata Para enterar a su pobre madre Chico Menos Azúcar ¿Pero por qué yo me tengo que calar A un asaltante de banco En mi casa, Carmen Elena? Pero Paulino Por Dios No es ningún ladrón Además ya todo eso se aclaró Y la policía quedó muy conforme Menos mal Que esta muchachita Que no se llama Regina Vino Por lo del pesa A mí esta mañana Y entonces los acompañó Todo el día Menos mal Y se acabó el show Porque yo quiero que esa muchachita Se vaya allá de mi casa Y el carecachito El careconfle El ladroncito de bancos También Oye, Paulino La verdad es que tú no te acuerdas Que tú pasaste una vez Una cosa por la que está atravesando Ese pobre muchacho Pero no es lo mismo, Carmen Elena ¿Ah, no? No es igual Yo era un muchachito Ese muchacho es un banganzón No, chico Un banganzón de tamaño Pero sos un niño Como eras tú Cuando se murió Alicia Almeida Que Dios la tenga en su gloria Ay, Paulino, mira Tú me vas a perdonar No es por sacarte las cosas Pero si yo hice un esfuerzo Por levantarte a ti, chico Por darte una universidad Una carrera, un hogar Que gracias a Dios Y con orgullo Lo hiciste con mi hija ¿Por qué no podemos hacer Todo un esfuerzo? Para ayudar a ese pobre muchacho Que se quedó solito Yo no te digo Que lo mandé a la universidad Pero chico Una cobija y un plato de comida No se le niegan a nadie Es verdad, Carmen Elena Tienes toda la razón Y yo estoy eternamente agradecido Por todo lo que hiciste por mí Por todo lo que me ayudaste Y por todo lo que me diste Pero no me hagas caso Yo a veces exagero Yo voy a hablar con Clara Y tomaremos una decisión Con respecto a lo de Cari Conflé Y por cierto ¿En dónde está Clara, Carmen Elena? ¿En qué anda? Un refugio de guardabosques Mire, usted me va a perdonar Pero no sé Eso de que nosotros nos quedemos aquí No me parece No sé Sí Usted está cojeando Es de noche Estamos perdidos Va a caer un palo de agua ¿Qué más necesita para darse cuenta Que no podemos seguir caminando? Que salga un tigre No sé ¿Encontramos una vela? O no sé Una linterna Ah, una velita Ahora lo que falta son unos fósforos Y el brandicito para matarle el frío Porque déjeme decirte Que esta noche promete Entonces, un momento Gente, yo quise dar tu mar Yo tendrán un poporito Un desquerito No, no, también cojeo De ese pie Qué cosa tener tanta virtud, ¿verdad? Ah, qué maravilla Poporitos Seguramente que el brandy Está por ahí ¿Qué vamos a ver? Yo me cago Estoy en un desastre, compadre O aguantenme Bueno, seguramente Es que el guatabón Que estuvo por aquí Porque Hace poco Ah, bingo 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 Usted sí tiene cosas Perdidos aquí En una montaña Me tienen esta casa Y nuestra familia Debe pensar que nos hicieron Un secuestro exprés Y usted diciendo bingo Bueno, pero las cosas No han salido bien A mí lo único Que me preocupa Es que Regina Se ha llegado para la casa ¿Su hijo Habrá escuchado un mensaje? No se siga preocupando Por Regina Así que ella en mi casa Está muy bien cuidada No como yo Que me encuentro aquí En este monte Con un loco Realmente lo que le quiero decir Es que Bueno, llámelo destino Llámelo casualidad Pero A mí no me gusta Nada de esto Que está pasando Estaba dando tiempo A ver si Clara llegaba Pero no me has dicho Dónde está Carmen, Elena Que está en el periódico A esta hora Bueno, lo que pasa Es que El papá de la muchachita Trajo a ¿Sabes? A Regina temprano Para Lo del pésame Y eso, ¿no? Y Y entonces Bueno Después vino Lo del robo del banco La persecución Ajá Y entonces Bueno Ella salió con Pedro Elías A buscar a Karen Conflay Y todavía no han llegado Ah, no han llegado No han llegado Pero ella llamó Ella llamó Y ya sabe que Karen Conflay Está aquí Y que está bien Ah, no Pero es que donde hay una aventura Con el tachista Allí está ella ¿Sabes una cosa, Carmen? Elena Ya me estoy cansando Porque cuando no es una entrevista Es porque anda persiguiendo A un bobo O a un loco O a lo que sea Siempre tiene una excusa Carmen, Elena Y te voy a ser sincero Esa amistad me tiene harto Me está haciendo sentir Un aroma muy extraño ¿Vale? Momentico Te recuerdo que estamos hablando De mi hija Clara Que es mi esposa Más a mi favor, Paulino Sabemos de quién estamos hablando Tú sabes muy bien Que Clara sería Incapaz de faltarte como esposa ¿O no? Los valientes, los armados Tú y yo vamos a vivir Al calzón, quitao Quitao Tú y yo al calzón Quitao 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 No, 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 no Si por lo menos Amilcar José Me hubiese escuchado cuando le dije que estábamos perdidos ¿Por qué mejor no agarramos camino nosotros ahora? Y de repente conseguimos la salida Nuestra familia va a pasar una noche de perro Sin saber qué pasó con nosotros No, ¿qué va a hacer? Una pinche linterna y mapa del camino Esto es un suicidio Además, mire Un momento de ese cielo va a llover Esos relámpagos están apuraditos Me parece una locura que nos quedemos aquí No, hombre Aquí podemos estar bien A lo mejor mañana aparece un excursionista por ahí Y nos indica el camino Y si no, lo conseguimos nosotros solos Yo no me refería a eso Usted sabe muy bien de lo que le estoy hablando Claro, no se preocupe Aquí no va a pasar nada que no deba suceder Por más noche oscura, por más palo de agua Chimenea allá adentro Usted y yo perdidos aquí solos Aquí no va a pasar nada que no tenga que suceder Y yo se lo haga a mí Bueno, yo me voy Chao, mi vida No, chama, todavía no Por favor Mira, es lo que está esperando Que tú te vayas para ponerse bruto Ya me dijo a Milcar José Tengo que hablar contigo Yo no creo que sea para darme un abrazo Tranquilo, cálmate Que ya yo hablé con él Ay, tranquilo Que me dijo que iba a tomar la cosa con calma Pero Milcar José, ¿entonces? Sí Eh, Paulino Yo creo que no tienes ningún problema Que Regina se quede aquí esperando a su papá, ¿verdad? No Gracias Usted, no pasa nada No pasa nada Eso sí Si aparece Clara Llama Lo que sea que sepan A la hora que sea me llaman ¿Ok? Chao, mi amor Buenas noches, Carmen Buenas noches, Paulino Milcar José Ven acá ¿Tú le puedes dar un abrazo a tu papá? Hay que ser ríe De mí mismo Es que no deja de tener gracia Una gracia amarga, pero Porque se le va a hacer una gracia a ti ¿Pero de qué habla? De que la vida es una broma La vida es cínica Uf ¿No pudo por lo que no nos presentó antes? Cuando usted ni yo teníamos compromisos De responsabilidades Quiero decir, cuando éramos solteros Resulta que ahora, hoy Nos regala una noche como esta Lluvia Ese olor a A tierra mojada A piña Una chimenea ahí adentro No esté tan cerca No me hable así, por favor No, cabrón Esto es un ataque de sinceridad No estoy intentando Seducirla Y no lo voy a hacer Yo le di mi palabra Y me la di a mí misma Yo lo único que tengo en la vida Son mis principios Y mis convicciones éticas Y no es cabal Que en una noche Acabe con el único patrimonio Que yo tengo Pero no va a ser fácil Resistir ese deseo de unirme A su ilusión A sus ansias A su piel A su vida entera Todo está grabado en esta cinta Bien lindo que te quedó Aceptando sobornos Eso es una trampa Ellos me tendieron una trampa Ay, Miguelito, por favor Yo soy la madrina de tu hijo Pues no No lo acepto La madrina de mi hijo No acepta sobornos, ¿ok? Y tampoco debería ganar comisiones Por la compra de alimentos De la reclusa Ni llevarse los potes de leche Ni llevarse las remas de papel Para su casa Y mucho menos propiciar Ajuste de cuentas Aquí está todo Esto es falso Pues no Me haces el favor Y te me vas a la oficina ya Y me recoge todas tus cosas, ¿ok? Pero... Ni una palabra más Te me retiras Estás destituida Cuidado y te meten Presa por corrupción, ¿oíste? Capaz que terminamos Compartiendo celda Sabes que a cada cosa Le llega su tiempo, ¿no? Espero Bueno, a ver Muchas gracias por todo Así es todo Una mano lava la otra Gracias a usted Y vaya a chequear a la directora No vaya a ser que por rabia Se lleve una de las computadoras Usted sabe cómo es todo Ok, con permiso Hasta luego Gracias Es que eres demasiado De verdad Tienes una forma De lograr lo que quieres Yo solo estoy haciendo justicia Y de ahora en adelante Nadie se va a volver A meter contigo Yo te voy a ayudar A lo que sea Pero, pero mira Y si yo te digo que Necesito que me ayudes A salir de aquí ¿Lo harías? A ver Yo lo tengo pensado Desde hace mucho tiempo Yo necesito salir esta noche Yo no puedo seguir aquí Por favor ¿Tú me ayudarías A irme para la calle? La vida es cínica ¿Por qué sí? Bueno, lo digo porque Esto que usted me acaba de decir Es como Como una petición de matrimonio ¿Eso sería muy descarado entre que yo? ¿Por qué casada yo también? Yo diría que más bien es Una declaración de amor Imposible Absolutamente tratada De todas maneras A pesar del Del destiempo Bueno, de que no pueda haber Fernández y yo Me alegra mucho haber conocido ¿Cierto? Es hermoso Lo mismo dijo Amigo entonces Amigos Cira Montoya Entiéndeme Yo te dije que te ayudaría Es verdad Pero como lo he venido haciendo A sobrevivir mejor En ningún momento me refería Que te iba a ayudar A escaparte esta noche A ver A ver Pero entiende Es fácil Mira Es muy sencillo Yo no puedo seguir aquí Viendo como pasan los días Y yo Y yo estancada en el tiempo Pana Mira, a ver Entiéndeme Yo tengo aquí cada paso Cada movimiento Yo lo tengo pensado Desde hace tiempo Yo puedo ganarme la calle La libertad ¿Y me quieres explicar Cuáles son cada uno De esos pasos Que tienes que dar Para salir de aquí? Mira, facilito Lo único que tenemos que hacer Es que cuando meten A todas las reclusas En sus pabellones En la noche Entra un camión de basura Por el portón lateral ¿Sabes? Y justo Antes de echarle llave Hasta el día siguiente Y encerrarlas por completo Sale el camión de la basura Y yo quepo ahí No, olvídalo Ni se te ocurra Olvídate de eso Mi amor ¿Por qué? ¿Tú crees que esas bolsas De basura salen de aquí Como si nada? Cada paquete O cada bolsa Que sale de aquí De este penal Es revisado Y no me refiero A que lo revisan Viendo el contenido De cada cosa delicadamente No, señor A cada bolsa Le clavan una estaca De acero De metro y medio De largo Y si nada grita O chilla Sale De lo contrario se queda Así sea un gato Mi vida Por eso es que necesito Que me ayude Tú tienes que hacer algo Para que no revisan La bolsa de basura Esta noche Ay, todo esto Está empapado Te voy a decir una cosa A mí lo que me preocupa A estas alturas Es que no nos jodemos No te preocupes Que yo como este banco Para que se cueste Y yo no cuento por ahí En un ley ¿Sabe? Que usted no es Un desastre con patas Es un pavoso No, pero no me diga eso Le diga que yo soy un susceptible ¿Y ahora? ¿Y ahora? Tú la arriesga de nueve Bueno, se va a quedar ahí parado Con un palmadrote Vendese para acá conmigo Aquí, al arca de nové Voy a acercarle una pulmonía Venga, siéntese aquí Bueno, mire, la verdad es que A mí no me parece nada apropiado Estar llamando El banquito El arca de nové Y menos en este momento ¿No? Lo digo por Por los animalitos Y la paredita Sí, pero nosotros no somos Ni parellita Ni somos los animalitos Ya va, permisito ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Ya, mamá Te voy a agarrar los leños Si lo tenemos aquí Yo lo hago, yo lo hago Yo lo hago Yo lo hago Bien No insista, Cira No sigas con esa locura Yo no pienso ser tu cómplice Y tampoco voy a permitir Que lo haga sola Pero, Abel Y todo lo que hablamos Sobre nosotros Sobre Sobre que tú me dijiste Que yo iba a ser libre Que me ibas a sumar una ventana Después de hacer el amor Lo deseo, mi amor Yo quiero lo mejor para ti Pero lo que no quiero Es que cuando se escuche Tu nombre allá afuera Sea de la boca de un policía Porque te está persiguiendo Yo no quiero verte allá afuera Con un tiro en la espalda Yo te quiero allá afuera Libre Y viendo para todos lados Sin miedo, mi amor Yo no quiero pensar Que tú me quieres aquí Para no aburrirte de tu trabajo Yo te voy a sacar de aquí, mi vida Pero como se debe O por lo menos Lo más cercano posible A como se debe ¿Cómo se debe? A ver ¿Tú qué vas a hablar De lo correcto Si tú le robas a los demás? Yo solamente hago justicia Con los que roban Yo sería incapaz De quitarle algo A alguien que bien Se lo haya ganado Yo lo que le quito A los ladrones Se lo doy A los que lo necesitan Y entiendo que para algo Me hice oficial Si puedo contribuir Como un vigilante moral De la sociedad La sociedad Bien bueno, pues El que esté libre de pecado Que tire la primera piedra ¿Tú sabes qué? Esa sociedad injusta Es la que me tiene aquí Ella hizo lo que yo soy ¿Ok? La que tú defiendes Es verdad, mi amor Estoy totalmente de acuerdo contigo Parece que la única forma De que funcionen las cosas aquí Es con la corrupción Pero déjame aprovecharme de eso Sí, para conseguir tu libertad Para sacarte de aquí legalmente Y no dentro de una bolsa de basura No lo mereces así, mi amor Dame un tiempito Para conseguir el dinero, ¿sí? El dinero es la libertad Y yo tengo un negocio por ahí Donde voy a conseguir mucho ¿Cómo? Un negocio Un negocio de los buenos Vas a ver Créeme Tú vas a salirle aquí Mientras tanto Necesitamos reactivar tu caso Abrirlo Ver en qué estado se encuentra Hacerlo revisar Por cierto, Sira Tú no me has dicho Por qué tú estás aquí ¿Por qué estás presa? Esto no puede ser No, no No puede ser Pero yo quiero que sea Porque no deja de existir todo Y porque el mundo no comienza Y termina en sus ojos Y en su boca Si no me lo dices Lo puedo averiguar En los próximos diez minutos Lo que tengo que hacer Son unas llamadas Revisar unos papeles de dirección ¿Por qué estás presa? Es que... Es que no te va a gustar No tiene por qué gustarme, mi amor De todas maneras No me gusta que tú estés aquí Sea cual sea la razón ¿Por qué te metieron presa, Sira? ¿Cuál es tu proceso? Homicidio Homicidio Bueno, pana Fui procesada por homicidio Hermano, por favor, no Tú sabes que no puede ser ¿Para dónde va? Clara A donde no es que sea Yo tengo que salir de aquí No, no Pero por Dios Le puede dar una pulmonía No soy el loco Quédese aquí Clara Yo no me puedo quedar No entiendo No me puedo quedar Porque si me quedo No No es necesario No se vaya Clara ¿No te quiere que me quede? Dígame ¿Quiere que me quede? Yo era una muchacha Que iba a perder Que iba a perder todo lo que había hecho Como padre y como madre Que todo se iba a ir por la cañería Mi papá Con hollitas de miniatura Con hollitas de miniatura Hacía un mundo que pocos conocen Mi príncipe se convirtió en una pesadilla Y me enseñó a hacer fraude por internet Yo le quitaba un poquito a cada tarjeta de crédito Y era muy fácil Era la computadora A mí me parecía genial ¿Y el homicidio? ¿A quién? ¿Quién murió? Bueno, la... La policía nos venía siguiendo la pista Ya tenía nombres y... Y un día en que mi novio y yo peleamos Allanaron la casa Ay, ese día Él salió corriendo por un lado Yo salí corriendo por el otro y... Y bueno, cuando me enteré Él estaba muerto y... Me echaron la culpa Doce años, Abel Doce años Es que si fuera un whisky, mira Yo creo que sería la edad perfecta Pero no Estoy aquí desde ese momento Desde que cumplí la mayoría de edad Y sola, ¿sabes? Mi papá no quiere saber nada de mí Nadie quiere saber nada de mí Te juro que... Que yo no veía luz hasta que tú apareciste Está bien, está bien Está bien que me rechace, está bien Yo no lo estoy rechazando Yo simplemente estoy haciendo lo que usted me pidió Que le diera fuerza para no sucumbir No, Pedro Lía, yo no quiero Yo no quiero sentirme responsable Desde que mañana cuando amanezca Usted se avergüence de sí mismo Y no quiero tampoco que se sienta responsable De que yo no me pueda mirar al espejo Y no solamente por eso Sino que yo no me lo perdonaría Y bueno, no sé si... Si es por su esposo, por mi esposa Y por ese par de muchachos que tenemos Que no se merecen que actuemos mal Sino por nosotros, Clara Por usted, por mí Cuando los matrimonios atraviesan problemas Lo más simple, lo más fácil Es salir corriendo y tomar cualquier dirección Clara, usted no es cualquier dirección Claro, usted es Yo sé que tú eres, Clara Usted es, Clara No compliquemos más las cosas, sí Por favor, Pedro Lía Yo no soy Yo hasta que no arregle mis asuntos Hasta que yo no arregle mis problemas con Paulino Que no arregle mi vida Yo no soy Y hasta que usted no arregle su problema con su esposa No, tampoco ¿Usted me está queriendo decir? No, yo no le estoy diciendo Que nos diverciemos de nuestras parejas No, es que tampoco las cosas son así como así Yo simplemente le estoy diciendo Que tratemos de arreglar nuestras vidas Que trate de hacerlo usted Que yo también lo voy a hacer con la mía Por el momento vamos a darle un paréntesis a todo esto Sí, volvamos a la cordura Clara, aquí vamos a hacer... Yo lo que quiero es que usted Trate de conseguirle una solución a su matrimonio Y si lo hace, si lo consigue, se lo juro De verdad se lo juro que lo voy a felicitar Porque es lo que yo deseo para usted Yo lo que no quiero Es ser esa persona que lo desvíe del camino Que ha formado con tanta dignidad Y lo que estuvo a punto de pasar Lo que estuvo a punto de pasar Estos solitarios En una noche de tormenta En una cabana En una chimenea Así de fácil Nada más Si el destino, la vida y la voluntad de Dios Decide que usted y yo estemos juntos en un futuro Pues entonces que sean esas cosas importantes y grandes de la vida La vida, el destino y la voluntad Los que lo hagan Pero no porque dos solitarios coincidieron en una noche de tormenta En una cabana ¿Qué le puedo decir yo ahora, señora? Salvo que La respeto Y la admiro mucho más No muchas personas obligan a uno a ser uno mismo Gracias Y bueno Ya regresó la conductura La cordura Y me perdonan el rejalo Gracias por ser uno Caballero Buenas noches Buenas noches Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Calla! Tú y yo vamos a hablar... ...para conseguir la ruta en la ciudad. Y yo le digo, yo con este cansancio y este trasnocho que tengo, se los juro que no tengo ni idea de dónde estoy parada en este monte. Se los perdió la brúmbula los dos. ¡Ay, qué susto, señor! Compañero. ¿Están perdidos? Sí, hombre, desde ayer. Usted porque a su realidad sabe cómo se llega a la ciudad. Es fácil, están cerca. Sigan este camino, cruzan en esa curva. Después van a conseguir una piedra enorme. Cruzan a su derecha. Y no crucen más hasta llegar abajo. Ok. Ok, gracias. Muy amable. De nada. Clara, ¿usted no se ha dado cuenta que cada vez que nos encontramos, nos metemos en líos y se nos complica la vida? Es como que si fuéramos fósforo y gasolina, agua y sal de fruta. Somos un imán para los problemas. Ya el hecho de estar aquí los dos solos es un problema. ¿Por qué será eso? ¿Será que somos acontecidos porque Dios quiere que sea así? ¿Usted quiere que yo le dé mi opinión en confianza? Yo pienso que usted es un loco. Y que esa sin razón hace que nos metamos en líos cada momento. Todo el mundo piensa lo mismo que yo soy un loco. Y estoy pensando que eso es una verdad del tamaño de esta montaña. Es que yo quiero hacer las cosas con juicio, con equanimidad. Y casi siempre y por decreto lo que me sale es un desastre. No se lo tome tan a pecho que yo no estoy hablando de una locura mental. Yo simplemente estoy hablando que todas esas locuras ocurren por ese corazón tan desproporcionado que usted tiene. Ahora soy un loco de corazón también. ¿Pero es que acaso no se da cuenta? Mira, usted vive todo el tiempo en función de hacer el bien, de sacrificarse por los demás. Bueno, yo lo conozco poco, pero he estado en tres oportunidades con usted. Fíjese, cuando pasó lo del policía que le estaba haciéndole daño al loco. Y después cuando me robaron la cartera. Y ayer, ¿cómo se metió en esta montaña para salvarle la vida a Caracuflé? Pero usted se metió en la montaña también. No sé, ¿será porque a mí los locos me convencen? Yo no sé, yo lo que quiero es que la gente ayude a los demás, eso es todo. No, no. Usted no puede frenarse cuando alguien necesita de su ayuda. Porque, ¿qué pasa? Que los demás, los demás piensan, los demás sacan cuenta, miden los riesgos. En cambio, usted no. Y le voy a decir algo más. Si en este mundo las personas se dejaran llevar por ese impulso que usted tiene, por esa locura que usted tiene, le aseguro que esta vida sería mucho más garata y mucho más honesta. Clara no ha llegado todavía. Ay, Clara. Esto ya es el colmo. Hay un problema, Pedro Elías. Mire, con todo y la honestidad que hayamos puesto. Con todo y el esfuerzo físico y moral que hicimos para... Bueno, para no caer en... En la tentación de la montaña. ¿Quién nos va a creer? Nadie nos va a creer. Porque, total, estuvimos aquí, en esta montaña. Juntos, solos. Van a decir que somos unos adultos. Eso se lo aseguro. Ay, para que no mire cómo estamos, todos sucios, llenos de tierra, con hojas por todos lados. Pareciera que literalmente nos revolcamos toda la noche. ¿Por qué por lo menos no se quita esas ramitas de la cabeza? No sé. No, no, si quiere también pasamos por una lavandería, lavamos la ropa, no sé, y la planchamos. ¿Qué cree usted que yo voy a hacer, o qué voy a decir cuando llegue a mi casa? ¿Mentir? ¿Inventar algo que se parezca a lo verosímil? No, Pedro Elías, yo voy a contar todo lo que pasó, la verdad y punto. Bueno, y hasta aquí lo acompaño yo. Yo voy a ir a tomar un taxi, no sé, más adelante. Pero bueno, ¿y entonces? ¿Por qué usted no se va para su casa? Parece un perro sin amo. Por eso me quedo con usted. Por mi incómoda honestidad y mi indeseable filantropía. Aquí no hay nada que hacer. Yo la tengo que acompañar hasta su casa y a pesar de mis pesares, decirle a su esposo que entre usted y yo no pasó nada. Dios, agarra a tu loco. Agárralo y ponle juicio. Sí, buenos días. Abel, ¿qué haces tú llamando tan temprano? Mira, viejo, resulta que yo me estaba cambiando y aquí había tremendo problema formado. Yo creo que tú lo conoces mejor que yo. Mi mamá se fue para casa de los Almeidas detrás de Aida. No me esperó, pero igualito yo voy saliendo. Te llamo porque tú estás más cerca y seguramente hace falta refuerzo. Sí, sí, claro. Tú dices por lo de Pedro Elías que no durmió en la casa. Bueno, está bien, ya voy para allá, ¿sí? Esto es el acabose. Y yo estoy que me muero de los nervios. Resulta que Clara y Pedro Elías pasaron la noche juntos y Paulino está furioso, por supuesto. Así que yo voy a agarrar mis llaves y me voy inmediatamente para allá a ver qué es lo que está pasando. Digo, por si quiere acompañarme. ¡Palo de agua, Dios mío! Paulino y Pedro Elías peleando. Rafael y Carmen, elena a punto de encontrarse. Bueno, ahora sí que el diablo se metió en la comparsa. Yo hago. Buenas, ¿usted es el señor Armeida? Sí, ¿qué desea? Nosotros vinimos a... Ella es mi mamá y mi abuela. Que tú y yo vamos a hablar A calzón quitado ¡Calla! Tú y yo vamos a hablar Claro Tú y yo los valientes, los armados Tú y yo vamos a vivir A calzón quitado Tú y yo a calzón Quitado, quitado, quitado ¡Anda! Pero bueno Destápate conmigo Sin reservas Este amor con miel y unos ideales Este amor con besos fieros, eróticos Este amor se defiende A calzón quitado, quitado Tú y yo sin misterios Sin tapujos quitado Oye, mira Que tú y yo vamos a hablar A calzón quitado Ajá Bueno, ¿y qué es lo que pasa? E-o, a calzón quitado E-o, a calzón quitado ¡E-o, a calzón quitado ¡Alguna, a calzón quitado! ¡E-o, a calzón quitado!